El cubismo surgió y se desarrolló en el periodo comprendido entre 1907 y 1914. Este ritmo frenético se debió a que el cubismo no apareció con unos planteamientos establecidos ni con un manifiesto teórico. Fue simple y llanamente fruto de la experimentación de su máximo exponente, el español Pablo Picasso. Pablo Picasso es uno de los artistas españoles del siglo XX más reconocidos y aclamados por su arte a nivel mundial. Nacido en Málaga, por la profesión de su padre se crió entre Galicia y Cataluña. Allí fue en la ciudad de Barcelona donde ingresó en la Escuela de Bellas Artes. Interesado desde muy joven por los pintores impresionistas, realizó diversos viajes a París donde terminó residiendo la mayor parte de su vida adulta. Las influencias parisinas le llevaron a hacer todo un experimento de colores y formas, desde sus inicios con una forma de representación sumamente clásica y armónica. Desarrolló su pintura primero en una etapa de color azul, después en una etapa conocida como el Picasso rosa, terminando en el Picasso negro que tan reconocible nos resulta hoy en día si ponemos como ejemplo su obra maestra El Guernica. Esta paulatina síntesis de formas y colores le llevará a un planteamiento radical desde el que pintó su primera gran obra maestra, L'Edemoiselle d'Avignon. Esta pintura supuso la primera ruptura consciente con el sistema de representación que se había dado por bueno desde hacía muchos siglos, asentado hasta este momento como el único soporte visual posible para la representación pictórica. Las señoritas de Avignon, terminada en 1907, fue rechazada de plano por muchos de los artistas y críticos de su entorno. Sin embargo, con ella planteó los principios de lo que más tarde vendría a llamarse el cubismo. ¡Gracias! 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 Como ya sabemos, a través de estas pinturas la realidad se fue distanciando cada vez más de su representación en el lienzo y el paso siguiente en la evolución de la experimentación cubista nos llevará a la abstracción, fenómeno descubierto por Kandinsky, del que hablaremos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!